¿Cómo están amigos? Pues ahí nos vemos lo que es este 23 de julio Lo que es de los 15 años de Alexia, Denise Ahí lo que es en la congregación San Pedro de Tulatamaulipas Y a eso de las 12 de mediodía será la misa en la iglesia San Antonio de Padua Posteriormente a las 2 de la tarde será la rica comida en congregación San Pedro de Tulatamaulipas Donde por ahí estará amenizando DJ Barrilito Y a posterior más tardecita estará el grupo Galnares Y a posterior más tardecita estará el grupo Huracán Amanda, ciérrale, Amanda, ciérrale Amanda, ciérrale, 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 ciérrale ya Quebrada No tengo culpa ninguna Que se vaya más atrás Y el conjunto Rienda Real La pala y el asado Solo pa' darnos un poquito de comida Mi pobre viejo chambiaba de sol a sol Esos pasajes de mi infancia no se olvidan Pues ese hombre me sirvió de inspiración Pues por ahí nos vemos en la congregación de San Pedro de Sur, Tamaulipas Grabando los 15 años de Alexia Lo que es este 23 de Julio Muchas gracias por llevar las cámaras, puertas y caballos Allá andaremos grabando esta bonita fiesta Y recuerden llevar su gel antibacterial y su cubrebocas Dios nos bendiga mucho y arre porque nos alcanza